El próximo informe es una presentación de vacaciones en Uruguay. Esta temporada salí a disfrutar los mejores escenarios. Ministerio de Turismo. Continuamos con mucho más de rutas turísticas Uruguay. Y llegamos a mi parte favorita. Sí, nos volvimos al Ceibo porque justamente lo que queríamos era después de la actividad disfrutar la poca luz que nos queda, pero obviamente llega la parte de la merienda. Una parada obligatoria. Y sí, es muy importante en estos lugares en donde la velocidad, el ritmo de vida es diferente a la rutina de las grandes ciudades como Montevideo. Más que realmente uno se pierde a veces estos momentos. Claro, podemos detenernos a disfrutar de una comida más que muchas veces es verdad, ¿no? Las hacemos a las apuradas, entre idas y venidas. Sí, obvio. Y además que después de esto también tenemos más actividades porque merendamos pero vamos a seguir disfrutando del Ceibo, de las actividades que podemos hacer y posteriormente nos espera una cena y después hacer un noni-noni. Sí, sí. Vamos ahí, entre la merienda y la cena, a tener un descansito para prepararnos. Sí, no sé si descanso porque yo soy medio hiperactivo. Pero por lo menos vamos con la merienda a disfrutar que conteníamos con más rutas turísticas. Todo casero. Casero. Pan casero con mermelada. Casera. Casero. Mermelada de frutilla. Está muy rica. El pancito está súper tierno. Yo elegí la torcita clásica del lugar. Bueno, yo primero voy a probar el pan casero solo. Claro, lo primero pruebo y después veo. ¿Solo? Tiene ralladura de naranjo, de limón o algo así. Está muy buena. Bueno, voy por la segunda vuelta. Estamos disfrutando ahora de una de las cuatro comidas. Ténganlo en cuenta. A ver, cuando a veces uno viaja y demás, qué aburrido es tener que estar pensando en che, merendamos, ¿dónde merendamos? ¿Qué vamos? ¿A dónde? Claro. Acá tenemos todo resuelto. Todo resuelto. Sí, miren. Totalmente. En lo que es materia de turismo es re importante, porque nosotros muchas veces hablamos, digo, con Diego Chisero y cosas, decís, ¿dónde vas a conseguir un hotel all inclusive? Como en el Caribe, ¿no? Porque vos te vas al Caribe o decís, ¿quién tiene un icono? Y en Uruguay no existe ese formato así tal cual. Sin embargo, tenemos la opción de la pensión completa, que son las cuatro comidas. Que a estos volúmenes se termina resolviendo. Sí. Y por, claro. Es más, si a un momento decís, ¿tenemos que merendar algo? Sí. Estoy tan chero que te lo replanteás. Y eso está bueno. Y son muchos los lugares, como aquí, justamente, que te permiten disfrutar de eso, ¿no? No hay más, no hay más. Ya no hay más, ya no hay más. Tomá, ya está. Bueno, hoy es un día de esquilas acá en el Seibo, ¿verdad? Mirálo. Así que quizá podemos ir a ver algo de... Pero no es ella. No, es chiquita. No, es chiquita. Mirá qué impresionante adentro del Pelázquez lo que es. Una lana. Para siempre. No me sirvió trancar de una mi puerta, entró por la ventana. Me hizo prisionero solo su mirada. Quedé de mano atada, no pude impedir. Después se fue llevando todo, todo mi valor. Con toda esa locura se olvidó de amarme y extrañarme. Me agarro de entrevenido. Creo que Franco está descansando. ¡Franco! ¡Franco! ¡Uf! ¿Estás grabando? Sí. Rompiste la regla. Bueno, una vez. Tenemos una regla de oro que si alguno está durmiendo o algo, no se graba. No, está divino. Miren lo que es esto de la manga paraguaya para descansar. Vos tenías ganas de que hiciera el comentario este. Pero para... ¿Y Agustina dónde está? No sé, estoy durmiendo. Bueno, está reality, reality. Vamos a buscarla. Seguro está durmiendo en otra hamaca, vamos a molestarla. Ahí va. Me jodían a mí, ahora vamos a jodiar a Agustina. Dale. Miren lo que no tenía donde está. Imagínense con todas las hectáreas que hay para encontrar esta buriza. Yo sé dónde puede estar. Allá está, ya está. Si esa que ya cabecita está diciendo. Sí. Hacete cargo. Ya la encontré, ya la encontré. No digan nada, no digan nada. Ah, bueno. Ah, nada no. A ver. Chivitos, perdón. Para no, no. ¿Qué significa eso? Bueno, ustedes saben que yo tengo debilidad por la comida. Pero para hacerla o para comerla? Para comerla. Vi que estaba esto en una biblioteca que había ahí y me puse a mirar y es muy interesante. A ver, hay muchos libros. Mirá, mirá qué dato interesante. En 1951 se inventó, tipo así en una noche de verano, un hombre muy apurado pide que le hagan como un chivito pero que no tenga pan, que sea rápido de comer. Y ahí se inventa el chivito canadiense porque le pusieron una fetita de lomito canadiense y como el mozo no sabía qué nombre ponerlo, le dijo, bueno, un chivito canadiense. Pero mirá qué interesante. Y de ahí quedó. Y de ahí quedó. 1951. Vinita judía a la Mauri y sacate información. Mirá, me sacé información. No, aparte, todas las bibliotecas que hay acá en el Seibo tienen libros sumamente interesantes de historia, de cultura, de todo. Vi uno que estuve por agarrar que decía aprender a ser jinete. Y ustedes que últimamente hacemos cabalgatas en todos los establecimientos a los que vamos, dije, y si veo este, pero después me arrepentí porque ve el de los chivitos. Bueno, no te molesto más. Gracias. Qué buen dato me diste. Gracias por los servicios. Tiene tremendo dato. Seguí descansando nomás. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos a trabajar con Franco. No. Sonido va por vos. ¿Querés a U? Mirá que no hay más. ¿Te vas a llevar todas? Sí, estas dos son para vos. Yo me llevo la bandeja. Tus besos ya no hacían ese efecto de amor. Me fuiste así perdiendo mala suerte. Esta picadita de queso está. A ver cómo está la empanada. Esos quesos están muy ricos. Una chica que le va a sacar claridad. Mmm. Bien cremoso. Por favor. Quesos de producción local. Bueno, seguimos pasándola mal acá en el Seibo. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó de la merienda a este momento? ¿A la picada? No sé, yo con las actividades pierdo la referencia del tiempo. Pero, por suerte tenemos esa posibilidad, ¿no? De entre comida y comida salir a hacer algo. Porque si no... No, sí. Nos vamos rogando. ¿Por qué están tan callados? No sé. En mi familia dice que cuando la gente está callada es por dos opciones. Una, porque tienen mucho hambre. Dos. Porque la comida está muy rica. Porque la comida está muy buena. Y creo que en este caso es... Porque está muy buena. Muy buena. Sí. Pero muy buena. A ver, me doy 10 puntos a la salsita. La verdad que está en su punto exacto. Más que con... A ver, depende siempre con qué carne lo acompañe, ¿no? Pero me parece que es un clásico. Y después, lo que es el acompañamiento, ¿no? No, es el puré. El puré. Increíble. Un boñato de la parrilla. Que además, en este caso, boñato zanahoria y se nota así. Allá de la vista se nota por el color. Pero se le echa... Se abre la mitad. Se le pone el azúcar. Se carameliza. O se puede flambear. O se puede, con una espátula caliente, hirviendo, pasarle para que termine caramelizando. Ese mismo sabor que tienen en boca, bueno, es este puré llevado todo procesado. O sea, impecable. A la suerte, corazón. Ya no quiero estar con vos. Tengo otra tentación. Tu novela terminó.